Muy buenas a todos, estamos en PropNight Dijimos que íbamos a probar ya que nos dieron una clave Así que vamos con ello Bueno, jugadores 4 Un último jugador que sería el quinto Va a ser de cazador y tendremos que sobrevivir A un mapa en el cual, bueno Podremos convertirnos en un montón de objetos para intentar Escapar, veremos que pasa Es mi primera vez en este tipo de juegos Así que vamos a caracterizarlos Como el que dice Y si no lo dice, que lo diga Bueno, comencemos, partida rápida He estado goteando cosas, no sé muy bien que saldrá Busca partida, cualquier cosa nos vale Sorprendenos, PropNight Casa Como la mía o la tuya Estamos en casa, chavales Será el mapa, mapa casa Uff, sí, 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 mapa casita Vale Tenemos el salón Ok Vale, somos Isaac Eh, pulsa Ah, vale, tenemos para elegir No sé qué hace cada uno, así que Para aprender a jugar F1 Ojo Vale, preparar Reparar las máquinas de los objetos Reparar 5 de 7 máquinas Tenemos Spring Transmutar objeto Tenemos doble salto Enderezarse Aturdir Si le pegamos en la cabeza Y... Ok Vale, salva a tus compañeros Y encuentra la salida Después de reparar todas las máquinas de objetos Los supervivientes pueden escapar Vale, una de las dos puertas Así que reparar todas las estas Ok, ok, ok Todo listo Venga, gente, no esperéis por mí Que somos dos Cris Dos Cris ¿Puedo cambiar? Vale Porque haya personajes distintos ¿Qué hacemos nosotros ahora? Lo mismo, ¿no? Vale, muy bien, muy rico, muy frijito Ok Bueno, pues vamos a ver Mi primera vez en esto Y me sigo una vieja Con dientes afilados ¿Quién soy yo? La... La peli rosa Vale Vale Ok Vale No, no Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Hazte algo, hazte algo Ni te menes, loco Ni te menes Pero se empieza en lo nuestro A ver, a ver, a ver Soy un taburete ¿Por qué hay dos taburetes? ¿Cómo era enderezarse? Al sí Tengo una moneda, chavales Ojo, me pongo Espera, que el peluche va a ser menos cantoso Vale, vale Hay que arreglar las máquinas No sé cómo se arreglan las máquinas Pero Mira, mira la lámpara, loco Vale, vale, vale Es que le escucho aquí al lado Y estoy ya Mira un conejo ahí al fondo Otro aquí, otro allí Escucha, en la sala de los conejos Estamos bien Vale Eh, tenemos tiempo Tengo que hacer algo Deja Muévete algo Repara Verás como me va a pillar ¿Pero qué es eso de la cama? Venga, 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 venga Oh, oh Vale, vale, vale Que hay minijuegos Hay minijuegos Vale, ha pillado a alguien Significa que no está Ha pillado a alguien abajo Hay que ir a rescatarle También te lo digo, ¿eh? ¡Uhú! Rico, rico Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Vale, vale Tengo que estar muy atento A los minijuegos No puedo estar atento A los minijuegos Y a ver si viene a atraparme Qué tensión, Dios mío Otro minijuego Me ha adelantado Me ha adelantado ¡Los nervios! ¡Los nervios! Vale, vale Con calma, con calma Está abajo Ahora nos vamos a convertir En osito Venga, rápido, rápido, rápido Buenísima Vamos, vamos ¿Dónde está el osito? ¿Eh? ¿No está el osito? Vale, vale, vale Ya le voy pillando un truquillo Ya le voy pillando un truquillo Vamos, que me hago la... La... La esta ahí, sí Me imagino que habrá 98 segundos Vale, hay tiempo para ir a rescatarle De todas maneras De todas maneras Si viene a por mí Entiendo que vayan a rescatarle A ver... Ok, esta casi la tengo Lo hacemos del tirón 80 segundos Vamos a rescatarle ahora ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Venga, vamos! Lo tenemos Un poquito más Un poquito más Vamos, vamos, vamos No sé cuántas máquinas habrá No me acuerdo He a siete, ¿no? Había que reparar siete Venga, vamos Vamos Un poquito más Un poquito más Nos vamos a convertir en osos Digo, en... En conejo 30 segundos No sé si puede venir Por la habitación de la izquierda Máquina reparada Máquina reparada Soy un conejo Soy un conejo Vale, vale 49 segundos Uf Vamos a ver si conseguimos Porque estará campeándolo Vale, vale Quédate quieto Quédate quieto Vale, tiene uno allí al fondo 54 segundos ¡No, no, no! Ojo, que pillo uno ahí, tú Corre, corre Si está allí con el otro No tiene a este Corre, corre Creo Vamos, vamos Vale, vale, vale Corre, corre, corre Me mola ser un conejo Vale Te iba a decir No creo que esté muy lejos Se ha hecho invisible O es cosa mía Bueno, tenemos dos máquinas Son cinco Veo arriba Vale, vale, vale ¡Oh! Ni... Ni te muevas ¡Oh! Se la ha cargado del tirón Pero cuántas veces la ha atrapado Creo que si te atrapan Como... Uh, un cuchillo Ya que grande Venga, hay que moverse Si nos quedamos quietos Perdemos A ver Corre, 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 corre Pero corre Corre ¡No! Corre, corre Hace algo Una escoba Algo, lo que sea Se ha hecho invisible No, me ha pillado Me ha pillado No me ha pillado Si me ha pillado Me ha pillado Si me ha pillado Si me ha pillado Vayao por Dios ¡Vamooos! No me pongas No me pongas En ningún lado Que me escapo No me pongas En ningún lado ¡No, no, no, no! ¡Ah, qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Ah, que al final me suelto! No me pongas En ningún lado ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Uff! ¡Pero un pelo loco! Vale, vale, vale Vale Ah, y aquí Ahora podemos ver A los demás Bien, 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 bien Bueno, para ser mi primera vez Hemos reparado una máquina El resto es como un poco meme Pero bueno No, no, no Cuidado, cuidado Que te está campeando Cuidado que está aquí ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! La ha pillado ¡Oh! ¿Qué hace? Ha dejado el cuchillo Vale, deja cuchillos camperos Ah, que está golpeando todo ¡No se ha dado cuenta Que es la lata! ¡Oh, qué grande! No te muevas Ni te muevas Esos cuchillos Los deja campeando Y en el momento Que detiene este movimiento Atacan Entonces ella sabe Que hay alguien La vieja es asquerosa Ni te menees tú Ni te menees Yo aguanto aquí 90 segundos Tranquilo No, no, no ¡Shh! ¿Cómo lo sabía? ¡Corre, corre, 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 corre Vale, vale, vale Escucha Se la lleva ahora Y la rescato yo ahora Vale, le voy a poner la silla Le pondré a los cuchillos Vale, 120 segundos Ok, ok, ok Yo tengo 17,60 de vida Pues escucha El tema de curarme es un poco complicado ¿No? Vale Claro, es que está campeando Necesito un objeto pequeñito Como ella A ver ¿No puedo volverme debajo de la mesa? Vale, seguro que está cerca Venga Me la juego, va ¡No! ¡Qué perro! ¡Hul, lo, pero no! Estaba en la esquina Pero vamos Acampada, acampada ¿Y el resto? ¿Están muertos ya? Válgame Válgame Pues ya está Si el resto está muerto O se ha pirado de la partida Pero bueno Bueno La granja de la otra partida Se han ido a mitad Así que Ni tan mal La hemos dejado Sin más Se han pirado Pues ya está Palmamos Es lo que tiene Bueno, ¿qué nos toca? Vale Pegamos a ese Chris Partida cancelada No hay suficientes jugadores Para comenzar la partida Pero bueno Otro que se ha ido Pero ¿Por qué la gente? ¡El monasterio! Eh, vamos a ver La primera partida La gente se ha ido a la mitad Y llevo como Ocho partidas En que la gente A la hora de elegir Se pira ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso? No lo entiendo Pero bueno Vamos al monasterio Ok ¡Uh! Venga El impostor Nos toca de impostor Todo listo Venga Que aquí no se vaya Ni Dios Total No he hecho esto nunca No creo Que salga bien Pero está bien Venga gente Vamos ¿Y no se van? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Venga! Una de impostor ¿Has hecho esto alguna vez? No Como ya he dicho Ok Vale ¿Cómo era esto? La Q Sobrecarga Toda la mina Se quiere reportar La velocidad de movimiento En cada máquina Ya reparada Cambia de apariencia De impostor Con la E Objetos Te convence En un objeto Resaltado Es que Escucha Puedo ir como un objeto ¿Pero me verán ellos En modo chungo O no? Uf Mira, mira Un asfondo Un asfondo A ver ¿Corren ellos más que yo? No puede ser esto ¿No? ¿Pero por qué corren ellos más que yo? ¡Qué perro! Me estaba esperando a darme el portazo El bicho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esta gente parece que controla Yo no Pero ellos sí Se nos complica el asunto Vale Vale Veo la botella Pero bueno Que no me des portazos Pero si le he cazado Uf Escucha Lo bueno es que Ya no tiene más puertas Vale Han reparado ya esa ¡Ah, perro! Bueno, cazaré a alguno, ¿no? Han reparado ya dos No soy malo No voy a coger a ni uno Eh ¿Y el que había aquí? ¡Ah, perro! ¡Que te he pillado! ¿Se ha hecho invisible? ¿O es cosa mía? Se ha hecho invisible ¡Ven aquí! Sí, sí Con el tenjarrón Y el otro que tú quieras Vale, 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 vale ¿Y el otro? ¡Oy, va! ¿En serio? Easy, pisi Ven aquí Easy Toma, anda Sobrao Que eres un sobrao ¿Dónde te engancho? Aquí mismo, ¿no? Venga Lo tienes ¡Ah, champiñón! ¿Qué pasa, champi? Ven aquí ¡Perro, ven aquí! ¡Qué poco ocurre este tío, ¿no? No, la copa La copa La copa ¡Oh! ¡Anda! ¡Dame portazo, loco! Venga A recoger ¡Ven aquí, perro! ¡Pero te he dado! ¡Ay, bandido! Mira, viene aquí el otro ¡Vámonos! No, a ver a un sitio por ahí ¡Uh! Sí, aquí hay un sitio cerca ¡Vámonos! Que le acabo de hacer la pilladita A ver, es que, claro Dos sillas juntas Está complicado, ¿no? ¡Uf! Tienen cuatro ya del tiro, loco ¡Uf! ¡Oh! No soy malo en esto ¡Te pillé, te pillé! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, se escapa! ¡Ven aquí, hombre! ¡Que no te vas a escapar! ¡Tú no! ¡Uh! ¡Aquí tengo uno! ¡No! ¡Que se me va! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ay, que macho la foto! ¡Qué perro! ¡Que se van todos! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora qué! ¡Venga, vamos a hacerlo easy! ¡Naaaah! ¡Pringao! ¡Están abandonados! ¡Ja, ja! ¡Todos no sabéis sido! ¡Soy muy malo! ¡Sí! ¡Lo reconozco! ¡Ya mejoraremos! ¡Qué gente, eh! ¡Cómo controlan ya para jugar! Bueno, para ser mi primera vez... Bueno, pues eso... Poco me ve. No nos vamos a engañar. Bueno, tras varios intentos... Bueno, varios múltiples intentos... Aparte de ello ser malísimo... He intentado jugar más partidas... Pero es que el que no se sale nada más entrar a la partida... El que no se sale a mitad de partida... Es una auténtica locura... Y eso deberían penalizarlo... Es decir, si te metes una partida y te sales... Debería ser penalizable... Porque si no, es lo único que hace la gente... Si no le toca lo que le gusta, se sale... Y si ve que la partida nada más empezar... Tampoco le mola mucho... También se sale... Así que bueno, es un compendio de cosas en el cual... Mi experiencia no ha sido muy agradable... Yo aconsejaría jugar este juego con amigos... En plan, siendo 5... O en plan, siendo 4... Contra un posible atacante... O llámalo como quieras... Así que bueno, espero que os haya gustado... Y si consigo grabar algo más decente... Pues lo subiremos... Así que espero que os haya gustado... Y nos vemos con más... ¡Adiós!